Porque esto desde que fundamos nosotros con mi señora, Dona María Luna, la profe, esto ya hemos sembrado muchas cosas, así que aparecen muchas cosas, emociones, todo el talento, lo arte, lo cultural, que se trabajó todo, casi 30 años, ya me lo he dicho. Claro, claro, es muchísimo tiempo. Sí, que trae muchos recuerdos, muchas anécdotas, sí, infinidad de cosas. Estamos a nivel provincial, a nivel nacional y mundial, porque ya está, por Europa, ya todas esas cosas, anduvo el barrio ya. Muchos bailarines pasaron por allí. Uh, cantidad de bailarines, y ese era algo que tenemos nosotros, los fundadores, yo con mi profe, con la Amalia, con mi esposa, de algún chico que han sido alumnos de acá, ya tiene su propia academia, por ejemplo, ¿viste? Hay como tres academias, cuatro academias que han sido alumnos nuestros, ¿viste? Y eso nos habla muy mucho a nosotros, nos gusta mucho esas cosas así, ¿ves? Sí. Que sean de la parte nuestra, que ya tengan su academia propia, y llevan casi el mismo estilo que la academia nuestra. Claro. Y todas esas cosas, con la disciplina, el respeto, la perseverancia, que es lo fundamental que se tiene que tener para estas cosas. Eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? Tenemos grupo añoroso, tenemos grupo infantil, menor, juvenil, mayor, y la añoranza, somos como 60 personas, los bailarines. Uh, un montón, un montón. Y bueno, tenemos, tenemos la gira por Europa, el 2018, 2017, este, festival de corrientes, el festival del litoral ballet que se hace en corrientes, también, ese lo hicimos el 2018, también, tenemos cosquín, precosquín, tenemos muchas cosas. Gracias. Gracias.